Yo por supuesto que presentaré las denuncias nacional e internacionalmente, estamos en este momento del proceso, yo no descarto, como lo hice en España, ya en su oportunidad, recuerden ustedes que tengo demandado a la CICIG y a ciertas personas, que es un proceso que está abierto y por supuesto que de aquí para adelante, para sentar los precedentes donde mis abogados evalúen que hayan temas penales o temas administrativos a denunciar, lo denunciaré aquí e internacionalmente. Mire, yo lo que sí me gustaría es, por ejemplo, ver a la Fiscal General abrir una investigación sobre todas estas cosas. Realmente las actuaciones de los fiscales han sido dudosas, hay ahí unas grabaciones que salieron, el señor Sandoval de la FECI dice que le echa la culpa irresponsablemente a tres fiscales, cuando al final el responsable es él y los responsables en el Ministerio Público. Realmente a mí sí me gustaría que hubieran investigaciones del ente disciplinario y si hubieron delitos que la propia Fiscalía denuncie a sus propios fiscales si cometieron algún error. Creo que lo que ha hecho Sandoval es lavarse las manos, igual lo ha hecho la CICIG con el tema de esos videos, pero sin embargo los usan, los cuestionan, pero los usan. Realmente yo quiero confiar en la justicia de Guatemala, yo siempre he dicho que si todo este sufrimiento que ha tenido mi familia, que si todo este sufrimiento que he tenido yo va a servir para sentar las bases de consolidar una justicia, pues habrá valido la pena ese sufrimiento. Señora juez, estamos seguros que ella tomará como corresponde y estamos a la espera con toda la tranquilidad y tenemos la confianza y la esperanza de la independencia judicial en Guatemala y esperamos que haya quedado demostrado, esperamos no haya quedado demostrado, pero en fin, esperaremos al día lunes con mucha calma, rezando bastante y con la confianza de que se juzgará conforme derecho. Oyeron la intervención del licenciado Alberto Morales de mi defensa, realmente fue una presentación técnica, jurídica, de fondo y una vez más queda total y completamente desvirtuado cualquier acción mía, por un lado, por otro lado es una doble persecución, quedó claramente demostrado y pues pudieron ustedes haber visto cosas puntuales de la sentencia de España en la cual hablan y ponen en duda los testigos y la manipulación que se ha hecho de todo esto, los mismos testigos llevados por la SICI como el señor Guillamón, que es un policía del Cuerpo Nacional de Policía, pues hablaba y decía que había una fijación en contra mía y realmente pues esto ha quedado más que demostrado una vez más. Es una persecución que me hacen, soy un secuestrado político y la SICIC desde que vino tomó una fijación contra mí, como lo dijeron sus propios testigos que trabajaban en SICIC, no lo decimos nosotros y lo dice la sentencia española. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.